Esto es Hechos Internacionales. Bienvenidos al canal de las mejores noticias sobre lo que acontece día a día en torno a Venezuela y el mundo. Rusia, Cuba y China apuntalan la dictadura ilegítima de Nicolás Maduro. Lo ha dicho el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Feller, y esta parece ser la conclusión certera de quien ha analizado a profundidad la situación que rodea a Venezuela. Tan certera que justamente el canciller ruso, Sergei Lavrov, ha anunciado la visita conjunta a Venezuela y Cuba para tratar asuntos de cooperación bilaterales. ¿Qué será lo que se traen ahora entre manos el régimen y sus aliados? ¿Tendrá alguna relación estas reuniones bilaterales con la decisión del régimen de incluir a la milicia en las Fuerzas Armadas de Venezuela? Bueno, de inmediato conocerás todas estas respuestas. Tan solo toma asiento y ponte cómodo para que no te pierdas ningún detalle. Y recuerda compartir esta información con tus familiares y amigos. Craig Feller, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, habló de la crisis en Venezuela ante un comité del Senado en el marco de la presentación del programa de defensa de los próximos años. Se necesita presencia militar correcta, enfocada y persistente, enfatizó el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Feller, cuando dedicó unos minutos de su discurso en el Senado para referirse a la profunda crisis que atraviesa Venezuela y el rol que ocupan Rusia, Cuba y China en ese país. En su alocución ante el Comité de Servicios Armados, en la que presentó el programa de defensa de los próximos años, el comandante denunció Rusia, Cuba y China apuntalan a la dictadura ilegítima de Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, enfatizó que mientras eso sucede, las democracias del mundo buscan una forma de conseguirle al pueblo venezolano lo que se merece, libertad y prosperidad. Ha llegado a describir los desafíos en América Latina y el Caribe como un círculo vicioso de amenazas que erosionan deliberadamente la seguridad y la estabilidad de esta región y los Estados Unidos de América, manifestó. Y además, recalcó que la única forma de atacar este círculo vicioso es en equipo. En este vecindario un poco ayuda mucho y nuestros socios están dispuestos a contribuir, pero necesitamos presencia militar correcta, enfocada y persistente. China está tratando de lograr una ventaja posicional aquí mismo, en la región, y eso es alarmante y preocupante para mí. Esta no es la primera vez que Fahler se refiere a Venezuela y los vínculos del régimen de Nicolás Maduro con las potencias. El año pasado, en una visita a la Argentina, había señalado que la crisis en el país petrolero tuvo un impacto negativo tremendo en el hemisferio occidental. Fahler continuó con su relato y explicó que el día después de haber asumido la jefatura del Comando Sur, voló hacia Colombia para embarcarse en el Youth Comfort, el buque hospital que se encontraba prestando ayuda humanitaria en costas colombianas por ese entonces, y estaban ayudando a gente afectada por la crisis de Venezuela. De hecho, tuvo la oportunidad de dialogar con algunos médicos argentinos integrantes de los cascos blancos. Lo que vio fue apenas un recordatorio de cuán seria es esta crisis que Maduro y su liderazgo de corte mafioso hizo. Por ejemplo, niños pequeños de 8 años que nunca recibieron atención médica y eso le destrozó el corazón. Respecto a si puede haber una salida a la crisis, dijo El ministro ruso de asuntos exteriores de Moscú dijo que la reunión se centrará en las perspectivas de una solución política sobre desacuerdos internos sin intervenciones externas destructivas o militares. El ministro ruso de asuntos exteriores, Sergei Lavrov, visitará la próxima semana Cuba, México y Venezuela a fin de abordar la agenda internacional, regional y bilateral y estrechar los lazos con estos tres países. El jefe de la diplomacia rusa empezará su gira por América Latina el próximo miércoles cuando se reunirá en Santiago de Cuba con su homólogo Bruno Rodríguez. El día 6 llegará a México donde se reunirá con el canciller Marcelo Ebrard a fin de intercambiar puntos de vista sobre la agenda bilateral, internacional y regional para reforzar su coordinación en las plataformas multilaterales. En el plano bilateral, Lavrov y el secretario de Relaciones Exteriores mexicano analizarán en detalle el estado de los lazos entre ambos países y las perspectivas reforzarlas. Ambos se centrarán sobre todo en la intensificación del diálogo político, la diversificación de las relaciones comerciales, económicas y de inversión, la expansión de los intercambios culturales y humanitarios y en la base legal de la cooperación bilateral. Lavrov y Ebrard abordarán además los procesos de integración en América Latina y el Caribe, especialmente desde el punto de vista del diálogo entre Rusia y las instituciones regionales, incluida la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el CELAC, presidida actualmente por México. Así lo explicó Sara Jova. La portavoz recordó que México y Rusia celebran en el 2020 130 años de relaciones bilaterales, lo que contribuirá a reforzar nuestra cooperación mutuamente beneficiosa y lograr resultados concretos. Después de pasar por México, Lavrov visitará el día 7 Venezuela con el fin de entrevistarse con Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delsi Rodríguez y el canciller Jorge Reaza. Intercambiarán puntos de vista sobre la situación en torno a Venezuela, las perspectivas de una solución política sobre desacuerdos internos en base a un diálogo nacional en línea con la Constitución y sin intervenciones externas destructivas o militares. Así lo afirmó Sara Jova. Como sabemos, Rusia es actualmente el principal socio del régimen de Nicolás Maduro, junto con China, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Turquía, frente a los más de 50 países liderados por Estados Unidos que apoyan como presidente interino al opositor Juan Guaidó, y las autoridades rusas han reafirmado en numerosas ocasiones su apoyo político y económico a Caracas. Rusia y Venezuela han suscrito en los últimos 18 años alrededor de 260 acuerdos de cooperación en materia minera, petrolera, económica, energética, alimentaria y militar. Planeamos abordar la agenda bilateral y los pasos prácticos para incrementar la cooperación entre los dos países en los campos de la energía, la industria minera, el transporte, la agricultura, las medicinas, farmacéuticas y la cooperación técnico-militar. Así lo señaló la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia. Asimismo, Lavrov quiere abordar con el régimen de Maduro los planes para coordinar la cooperación bilateral en la arena internacional, especialmente en lo que se refiere a la lucha contra las sanciones unilaterales y legales que socavan la situación socioeconómica en Venezuela, agregó. La portavoz del jefe de la diplomacia rusa recordó que ambos países celebran el 75 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas y que el siglo XXI alcanzó el nivel de asociación estratégica. Asociación estratégica que no sabemos aún si tiene que ver con la estrategia del régimen de incluir a la milicia y las Fuerzas Armadas. Sí, así es. El órgano que responde al régimen de Nicolás Maduro estableció su incorporación como un componente especial y determinó que se organizará de abajo hacia arriba con las unidades de defensa integral como estructura principal. Y aunque algunas figuras políticas han calificado el acto como inconstitucional, la Asamblea Constituyente de Venezuela, que responde al régimen de Nicolás Maduro, aprobó una reforma a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que incluye la integración de las milicias a las mismas. La reforma establece en el primer artículo de la nueva ley que la Fuerza Armada Nacional será, ahora institucionalmente, bolivariana, antiimperialista y antioligárquica. El constituyente Francisco Amélias se refirió a este cambio asegurando que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ahora es profundamente chavista. El hombre fuerte del chavismo subrayó que la ley será entregada el próximo 4 de febrero a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sostuvo que es el símbolo de la consolidación de uno de los proyectos del expresidente Hugo Chávez. Pueblo y Fuerza Armada, resaltó. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, celebró la decisión en su cuenta de Twitter. Hoy, hasta el 28 de enero, se ha dado un paso histórico para la vida orgánica e institucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La sesión de la soberana Asamblea Nacional Constituyente aprobó el proyecto de ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que fortalece nuestra doctrina de defensa integral de la nación. Por su parte, el diputado opositor Julio Borges calificó el acto como inconstitucional y a través de su cuenta de Twitter afirmó La fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente aprueba una reforma de ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para incluir a la milicia como componente de la Fuerza Armada. Esto es un acto inconstitucional, una muestra más de que la dictadura pretende armar a grupos irregulares y destruir el ejército venezolano. Toda una ilegalidad que no sabemos con qué fin se utilizará. Y con esto nos despedimos por el día de hoy. No olvides compartir, comentar y darle like si te ha gustado este video. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.